Sobre nuestra área pasando justo, bueno, al este de la ciudad, eso es lo que está pronosticando esta trayectoria con el centro del huracán, bueno, pasando acá cerca del condado de Queens de Nassau, así que son terribles condiciones lo que se esperan ahí para la isla. Si tenemos en efecto, estará sobre región costera, incluyendo el noreste del estado Jardín, también la parte baja del Valle Hudson, secciones de Connecticut con un aviso de tormenta tropical hacia el norte y hacia el oeste y toda nuestra área está bajo esta vigilancia de inundaciones y especialmente esas personas que viven en esos ríos.